Yo soy de un pueblo sencillo, como la palabra cual, como el amor que yo entrego, como el amor que me da. Hola amigos de Voz TV, desde nuestra casa lejos de Nicaragua, pero nunca ausentes, les envío un abrazo solidario en estos momentos de tanta incertidumbre por la pandemia del virus COVID-19. Es importante cumplir con las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, lavarse bien las manos y mantenerse a distancia. Cuídate vos y cuida a tu familia. Y recuerda bien esto, prevenirlo está en tus manos. Gracias por ver el video.